¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los de Chile es por esa razón de que se levantaron todos los sindicatos, la central de la Boliviana. La camprea se ha incrementado, el parque automotor y son horarios picos que tenemos que darles. Y los padres de familia que vivan por el entorno de la unidad educativa. Pero también hay un elemento que a nosotros nos preocupa. En el mes de... Bienvenidos a esto es ITV Noticias y nosotros comenzamos de esta manera revisando información destacada. El ingeniero Oscar Gardizábal nos brinda más detalles acerca del campo ferial. Como presidente de la Federación de Empresarios Privados, nos brinda más detalles acerca de la próxima actividad en nuestra ciudad. Hablamos de la Feipobol. Conozcamos más detalles. Podrían caber en la parte interna del centro ferial, hemos visto la parte de la avenida Sevilla, que se podría habilitar armando un escenario, cortando la esquina de la Pando, y poner sillas o alguna gradería, o la gente tuviera que estar de pie para ver los espectáculos sobre la avenida Sevilla. O en su defecto tendrían que ser los espectáculos culturales, artísticos, dentro del centro ferial. Eso está por definirse, pero todo está en función al acuerdo que podamos llegar con los compañeros amigos de la Feria Franca, para que nos puedan ceder los dos fines de semana que vamos a requerir el área de la... Por lo menos la primera cuadra de la Sevilla, que está entre la Pando y la 1 de abril. Eso es lo que se ha avanzado. Por lo menos creemos que hay voluntad de las autoridades, pero esto, ya saben ustedes, no es muy fácil de resolver. Se necesita una serie de reuniones más para poder coordinar y resolver. Se ha planteado también tener un reglamento para la utilización del centro ferial, pero nos parece que eso va a avanzar más lentamente y nosotros queremos hacer los acuerdos más rápidamente para poder planificar ya de manera definitiva la efectivización de este evento que vamos a tener del 17 de noviembre al 26 de noviembre. ¿Hay apoyo de las instituciones? Estamos recibiendo el apoyo, todavía no está plasmando de manera efectiva, pero ya hay un avance, aunque lento, pero estamos avanzando en este tema. Tenemos todavía una serie de reuniones con la Gobernación y la Alcaldía que nos van a ayudar a ya definir algunos aspectos que atingen al desarrollo que está en medio. Cambiamos de tema. La Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí vierte sus condolencias a la familia de nuestro querido amigo, colega y también compañero Luis Esteban Cruz, que lamentablemente perdió la vida debido a un problema de salud. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. No sé, a veces en esos momentos uno no sabe qué decir, solo pensar, recordar los momentos que pasamos con colegas, a veces discutimos, a veces leímos, a veces juramos, y eso es lo que se muero de este año. Dios se fue, vea por su familia, vea por sus hijos, también que vea por nosotros, porque la vida no la tenemos comprada, en cualquier momento también cada uno de nosotros puede seguir el mismo camino. Esteban, esteban, no sé que nos estás escuchando, protege a tu familia, dejas aquí a tus hijos, dejas a tus amigos que tal vez estamos tristes, estamos en un mundo en la garganta, con una lágrima en los ojos, despidiéndote. ¡Viva su familia de tu siervo, nuestro hermano Luis, que en el mundo has sido Padre Solícito con los siervos de suyo! Viva su alma en la patria eterna y concédele ahí el premio de su amor y abnegación Señor que bese el dolor y la orfandad de los suyos Protege a los que han quedado huérfanos en la tierra Para que vayas creciendo en cuerpo y alma hasta que lleguen finalmente a ti Porque en nuestro camino iremos buscando ser fieles testigos de la caridad Más allá del sol, más allá del sol Cambiamos de información, dirigente de la Central Obrera Departamental Recuerda los meses en donde muchas de las personas marcharon y exigieron justicia Hablamos acerca del mes de octubre negro del 2003 Asimismo indica que es necesario luchar por el desarrollo Conozcamos más detalles Nos recuerdan los 14 años de que se decía de octubre negro De que tenemos que hacer un pequeño análisis, una lectura De que esos movimientos sociales no solamente ya se hicieron en octubre Sino ya más antes con la guerra del agua Inclusive ahí se tuvo digamos un conflicto entre el colegio de Ayacucho Inclusive del impuesto Y a partir de eso viene con el señor Connie Sánchez de Rosada Que está prófugo En el cual se tenía que hacer una adopción del gas por el lado de Chile Es por esa razón de que se levantaron por todos los sindicatos La Central Obrera Boliviana, campesinos Para que esto no se podía digamos de alguna manera efectivizar Pero más antes hubo muchos problemas donde el cual el pueblo se arzó Es por esa razón nosotros hemos reivindicado Para que digamos Connie Sánchez de Rosada Deje este gobierno que lamentablemente ha vendido a nuestro país A partir de eso se tenía una esperanza de que se tendría que mejorar nuestro país Y a partir de eso entre el señor Evo Morales Saima Donde el cual no se ha cumplido aún 100% la gente que se ha planteado Sobre todo en la industrialización En la nacionalización de algunas empresas En las de activación Y por ese lado se tendría que seguir profundizando la lucha Para que de alguna manera el pueblo boliviano se beneficie Porque tenemos que captar más recursos naturales, económicos Para que desarrollemos industrialmente Y no seamos un país que solamente recibe importaciones Al contrario tendría que ser un país ya industrializado En base a los recursos naturales Obviamente no se está construyendo eso Ese tema, ese objetivo que se ha trazado como trabajadores y trabajadoras del país Pero tenemos que seguir profundizando la lucha Porque esté este gobierno o otro gobierno Que esté, digamos, de alguna manera conseguir los objetivos Que se ha luchado, no solamente en octubre, sino más años Cambiamos de información Se realizaron actividades por el Día Mundial de Lavado de Manos Una actividad muy bonita, muy interesante También importante, ¿no? Que es el lavado de manos O sea, hemos visto nosotros que el lavado de manos es muy importante para la salud Estamos tomando en cuenta con una actividad preventiva Y que lo es, ¿no? Nosotros todas las personas, tanto niños como adultos, no nos cuidamos O sea, subimos a los micros, también nos contagiamos Hay de enfermedades, nos infestamos Por eso es que estamos queriendo socializar y para darle mucha importancia a lo que es el lavado de manos O sea, el tema, ustedes han podido ver Porque ya existe por los medios de cómo debemos cuidar el agua, ¿no? Todos somos responsables, o sea, de lo que exista o no exista agua Entonces es un problema mundial, nosotros tenemos que empezar a educarnos todos O sea, nosotros estamos trabajando para cumplir más que todo Todo el departamento de Puerto Rico ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo perforación de pozos, proyectos Por ejemplo, el gobernador se ha indicado de que este día jueves y el viernes Se van a firmar los convenios En lo que es la planta de tu familia para tu pizza y la cora para Puerto Rico Permítanos nuestra primera pausa y enseguida retornamos con más información El tema es que tiene que haber una base técnica Se tiene que trabajar técnicamente para el tema de las inscripciones Hoy en día están haciendo ayuda a los padres de familia Que tienen a sus hijos en las unidades educativas La próxima es presencia de los funcionarios en la zona de la cancha Miners Donde exitosamente tuvimos el nuevo consumo de bebidas alcohólicas No se aperturó ningún bar o cantina